A todos y a todas, este es un ejercicio que voy a resolver muy elemental de estadística descriptiva de una variable y consistirá en ordenar los valores de la variable estadística que se han recogido en una tabla de frecuencias. Ahí tenéis los valores, están flanqueados con unas llaves de una variable estadística La característica del estudio, sea cual sea, no dice aquí cual es, pero como es un ejercicio no importa. Se trata de que adquiramos la destreza necesaria para ordenar los datos, como he dicho, en una tabla. Elabora una tabla con dos columnas, la primera para registrar los distintos valores de la variable estadística Fijaros que hay unos, doces, treces y cincos. No veo ningún cuatro así a primera vista. Y la segunda para registrar el número de veces que aparece cada uno de los valores. Esto es lo que llamamos frecuencia, frecuencia absoluta del recuento. Bueno, pues vamos a hacer una tablita. En casa os ruego que utilicéis la regla. Ahí vamos a poner un número de orden. Esto es un ordinal que lleva la letra I para organizarnos mejor. A veces se le llama también índice. Ahora veréis para qué sirve. Luego pondremos aquí los valores de la variable. Que vamos a ponerlos como X con un subíndice I, que es el número de orden. Y a continuación pondremos el número de veces que aparece... Valores de X, la variable aleatoria, vamos a llamarle X a la variable aleatoria, habitualmente se le llama así. Y aquí pondremos los valores de la frecuencia, que vamos a llamar N, minúscula, y frecuencia del recuento. Bueno, aquí nos sobra tabla, porque solo nos piden que contemos el número de veces que aparece cada valor. Nos sobra, por lo tanto, columnas. Y ahora vamos a poner... Vemos que hay unos, hay doces. ¿Cuántos unos hay? Vamos a ver. Hay uno, dos, tres, cuatro y cinco. No veo ninguno más, ¿eh? Cinco unos. Por lo tanto, voy a poner aquí... De unos, unos hay cinco. No confundáis este uno con este, porque el primero indica, como digo, el ordinal, que sirve para ordenar las filas. Segunda fila. El número en cuestión ahora, que sigue después del uno, es un dos. Dos. Vamos a ver cuántos doces hay. Aquí, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Quince doces. A continuación, vamos a ver cuántos treses hay. Pues para eso vamos a contar, bien, coloreando con ese otro color para que no nos dejemos ninguno. Vemos que hay tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Veinte treses. Cuatro, cuatro, no hay ninguno. Cuatro, no hay. Así que el cuarto lugar, la cuarta fila, vendrá Vendrá con los cincos. Uno, dos Y tres. Tres cincos. Bueno, pues esa es la tabla en la que hemos organizado toda la información que tenemos. Nada más. Esto es todo. Hasta el próximo vídeo.